Miren hermano, le echas un poquito de aire con la boca o con la bomba de aire que te quede así un poquito de aire adentro para que quede redondita entonces lo primero es buscas el hueco del ventil el hueco y para que te quede bonito siempre fijarte en la dirección de rotación tienes siempre una flechita para que te quede bonito le pones la marca donde va el ventil a las dos se las pones igual en el medio el hueco del ventil con la marca y así también a la hora de echar aire vas directo a donde está la marca y sabes que ahí está el ventil no tienes que ponerte a buscarlo entonces yo lo que hago primero es meterla así ves meterla por un lado dentro de la goma dentro de la llanta dentro de la goma encajarla por un lado ¡pap! entonces una vez que está adentro la rodeas y metes un lado vas metiendo un lado así ves así vas metiéndolo por un lado y ahí ya te quedó un lado encajado entonces entonces ahora vienes a la cámara la pones y agarrando aquí tapas la cámara con la goma y como está inflada yo me la pongo así encima de las piernas y vas metiéndola adentro por el lado que está abierto que te quede bien centrada en el medio de la llanta que te quede bien centrada en el medio de la llanta y ahí está la cámara ubicada donde donde tiene que ir supuestamente ¿ves? ahí está ahora lo que tienes que meter empiezas por la válvula la empujas hacia arriba y calzas vas calzando vas calzando vas calzando vas calzando así por los lados hasta que es al medio ahí al medio siempre se te queda duro ¿verdad? entonces por el medio empiezas a empujar empiezas a empujar la goma los dos lados de la goma hacia el medio de la llanta que es un poco más profunda ¿ves? así empujas para adentro con los dedos gordos y con estos dedos adentro hacia el centro de la llanta hacia el centro hacia el centro y eso lo que hace es darte un poco más de espacio y cuando vienes a ver ya terminaste ya no te hace falta ni las palanquitas ¿sabes? haces así con los dedos los dedos las vas metiendo las vas metiendo en caso de que no puedas porque no tienes la técnica usas una palanquita siempre tratando de no pinchar la cámara ¿y ves? y ahí está adentro completa y ahí terminamos ahora para talonar talonar se llama que te quede bien siempre tienen una rayita ¿tú ves esta rayita aquí? esa línea la tienen todas las ruedas eso tiene que quedar parejo por toda la llanta para que no te quede como un óvalo que parece que la rueda está desentrada que no te quede raro esa rayita tiene que quedar perfecta alrededor de toda la llanta por los dos lados y eso lo que puedes hacer es fijarte en la presión máxima aquí te recomiendan por ejemplo presión máxima 6,5 bar le pones 7 y él te hace el plak plak y eso quiere decir que ya te calzó bien si no te sale bien y te queda por un lado más metido para adentro haces lo de la espuma que te dije echarle jabón hasta que te haga trac trac y te quede bien ese es el tutorial ya este está entonces echarle aire y listo pero viste que fácil se pose esa es la técnica de ir empujándola para el centro de la llanta es lo mejor porque al final no te queda tan tensa no te queda tanta tensión en esa parte final de Medela dale hermano